Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Y pues bueno chicos, ya tenemos la oferta de la ruleta con 10% de descuento Y ayer fue, bueno, todavía tenemos más días de la oferta de la primera caja Y en el anuncio de Google sale sobre estos eventos que hay un máximo del 50% en este tipo de cajas Así que lo que estaba pensando que la caja que tenemos, que va a tener ese 50% va a ser esta caja Tal vez las 10 primeras cajas de esta van a ser con un 50% que sería la mitad que cuesta Y las otras cajas serían con un 30% Porque esta caja tiene el límite de compra de 10 cajas Aquí lo pueden ver, limitado a 10 cajas Así que esta caja tal vez sea la del 50% que es lo que creo Y pues tal vez no hay otro pequeño detalle Así que pues bueno, eso chicos, sería todo sobre esto Para si estás pensando comprar una caja Pues espera que salga el 50% y ver esta caja como va a ser Yo te recomendaría esta caja que es la que veo que va a tener el 50% Y pues bueno, vamos a ver la ruleta Aquí está la ruleta La ruleta tiene varios días de duración Más que las cajas Tenemos todo esto Esto, los intentos que tengo yo aquí en esta ruleta Fueron cuando salió el reboot Y este intento que tengo en verde Es cuando salió por primera vez Que tenía varias cosas De hecho esta ruleta Solamente me faltaba el personaje y otro intento Pero no lo compré porque yo ya tengo otra AK-117 Pero me gustó el personaje Pero pues en ese momento pues lo pensé más Y dije vaya pues me puede tocar la legendaria Así que no quería la AK-117 porque ya tengo una Y pues fue mi primer arma legendaria Y el personaje lo quería en ese tiempo Pero también ya han salido otras opciones de este personaje En el, bueno, en el rango Salió un personaje igual a este Y también tenemos uno que está en paquetes En lotes Así que pues bueno Hay muchas opciones para conseguir el personaje Con este tipo de estilo Solamente que pues con este tema De, por así decirlo De Sicaria no hay Pero pues bueno Aquí si quieres de verdad mucho a este personaje Pues lo puedes comprar aquí Con un descuento Que te va a costar menos Y pues también si quieres la legendaria Porque no tienes otra O porque coleccionas También aquí hay una buena opción Pero pues bueno chicos Eso sería todo de mi parte chicos Hasta luego Backwings Adiós